¡Hola! ¿Cómo estamos? Les cuento que el día de hoy yo me estoy preparando Permítanme. Bueno, yo creo que ahí estamos mejor A ver Ok, les cuento que el día de hoy me ando Preparando para doblar dos canastas De ropa, dos canastas de ropa Y esa ropa es solamente de una semana No vayan a pensar que es ropa que Llevamos meses sin lavar, no, es solamente Una semana, pero son dos canastas Entonces yo me ando preparando para ordenar un poquito el cuarto Miren, allá tengo alguna ropa ya doblada Ahorita me voy a poner a doblar ropa Ok, necesito ponerme serie en esto Porque en realidad necesito Miren, esto no va aquí Esta camisa está hermosa, el otro día me la puse Y me sentía yo la mujer más maravillosa Pero la verdad es así Me gusta mucho, quizás me la ponga Oye Oye Y Yo Yo Charлю ¡Suscríbete al canal! 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 y entrar a las ocho y media entonces pues así me ha salido a mí bien hacerlo más que todo porque cuando con my my val es 40 porque más de vacaciones pero cuando me va a la escuela si tengo que salir a una cierta hora para poder llegar a cada tiempo y no agarrar tanto tráfico porque hay mucho tráfico que iba a decir ajá entonces me parqueo y como entonces eso es lo que voy a hacer ahorita me voy a tomar mi cafecito con mi margarita mi cofinito que me hizo ángel y me voy a comer la margarita tengo mucha hambre ahorita tengo bastante hambre la verdad y me está pegando el sol en la mera carita este bueno me voy a tomar mi cafecito y voy a ver si durante el día les puedo grabar un poquito lo que voy a hacer en la casa en donde trabajo hoy estoy trabajando de niñera no sé si ya les había dicho pero estoy trabajando de niñera cinco días a la semana de cuatro y media entonces pues nada van a acompañarme el día de hoy a un día conmigo en el trabajo ahora chicas bueno les cuento estoy ahorita acá la niña ya se durmió yo cuido una bebé de seis meses nombre cinco meses tenía cuando yo empecé ahorita ya tiene nueve meses y cuando ya se duerme lo que hago es que recojo más o menos los juguetitos que había dejado tirados que casi nunca son porque yo siempre ando recogiendo los juguetes cuando terminamos de jugar con ellos pero entonces eso como les digo es súper fácil de hacer porque casi no hay juguetes así que tú digas tirados por todos lados a veces me toca lavar su ropa doblarla entonces eso es lo que hago cuando ella se duerme pero ahorita que está dormida tengo que recoger pues aquí algunas cosas del cuarto de juegos y es lo que voy a hacer ahorita no les voy a grabar mucho pero si quieren ver como mis rutinas más así como rutinas rutinas pueden ir a mi tiktok ahí yo les he subido varias rutinas de lo que yo hago durante las mañanas o ya cuando me voy en las tardes aquí de mi trabajo ahorita lo que voy a hacer es me voy a tomar un víctima una emergencia porque chicas cuando que la garganta me arde me arden los oídos me arden ahorita no me quiero enfermar entonces me voy a tomar eso y después me voy a poner a ordenar unos trastes que tienen las niñas ahí y ya eso es básicamente lo que hago bien ahorita lo que voy a hacer es voy a sacar esos trastes como les digo para meter otros y no tenerlos que estar lavando a mano porque si los lavo a mano pues mis manos se me van a resecar bueno esos trastes ya están limpios entonces como les digo los voy a sacar y los voy a ordenar ellos ya me dieron permiso para yo les pedí permiso porque ellos saben que yo hago redes sociales entonces cuando yo comencé ellos conocen mis redes sociales y todo y yo les pregunté si podía grabar y ellos me dijeron que sí que sí puedo grabar si tengo el permiso de ellos ok yo lo que hago es saco todos los trastes y ya después los acomodo donde van ay no me quiero enfermar no me quiero enfermar no me quiero enfermar pero bueno si voy a sacar esos trastes ahorita y ya después voy a comer porque no quiero aguantar mucha hambre una ensalada y me está dando calor miren ya me estoy poniendo todo rojo porque ponen la calefacción y a mí la calefacción me pone así como las chapitas los cachetes bien rojos en el la calefacción nos Gracias por ver el video.